Es la época enero, febrero, diciembre, ya empezamos en diciembre. Pero bueno, es todo lo que más sale, reposeras, conservadoras, o sea, todo lo que más la gente puede llevar, que sea manual, portátil, alguna sombrilla. ¿Son elementos que habitualmente se regalan para Navidad, para fiestas de este año? Sí, sí, para Navidad normalmente regalan lo que es reposeras o esas camas plásticas para las piletas, o sea, cosas de jardín, digamos, cosas de plástico. Si tuviéramos que hacer un combo más o menos, ¿qué nos puede salir? Bueno, una cantimplora, una reposera, ¿qué precios tiene? Y reposeras tenés de variados precios, o sea, tenés desde 200 pesos, 150 hasta 1.300, o sea, hay variado, pero lo que más se lleva, por ejemplo, son las playeras estas plegables, para armar un combo, ponele, qué sé yo, 300 pesos de reposera, y tenés conservadora, depende de lo que elijan también, tenés entre 200, 300. Pero con 1.000 pesos más o menos ya hay una sombrilla. ¿Algo mucho más económico? ¿Puede ser un banquito, por ejemplo? Sí, totalmente, sí, yo voy a lo que más están llevando. Lo que llevan mucho también es lo de aluminio, que eso no pesa nada, y la gente que se va al mar, eso no se pica, así que está buena la idea también. ¿Sombrillas en qué precio? Y sombrillas tenemos desde 300 pesos en este momento nos quedan, si no había desde 160, que es probable que vuelvan a entrar. Pero si no, de 300 pesos. ¿Algún bolso para llevar algunos elementos como platos, cubiertos? Tenía, tenía, pero no me han quedado esos bolsitos, que viene ya todo completo, digamos, con plato, cubierto, pero no me quedó, me quedaron unos más chiquitos que son más para asado. ¿Algún elemento para conservar la veía en frescos? Sí, eso sí, las lucheras o las conservadoras, pero sí, todo eso sí. Gracias. 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 Gracias.